Nos movemos a la provincia de Samaná, donde los residentes de las terrenas han estado protestando por la gran humareda que produce el vertedero de esa localidad. Las autoridades se reunieron para tratar este tema y Starling Carela nos cuenta. Reunión de las autoridades de las terrenas tras los reclamos por diferentes sectores de la sociedad civil, donde participaron líderes comunitarios residentes del sector de la granja, donde está dicho vertedero. Esta fue realizada en el ayuntamiento municipal. Asimismo, la alcaldesa propuso hacer un relleno con caliche para así resolver el problema de manera temporal. Sí, estoy muy satisfecho por el acercamiento que ha habido entre la sociedad civil y el ayuntamiento. Creo que vamos a buscar soluciones y creo que va a ser un proceso muy importante para las terrenas, porque nuestro lema es salvemos las terrenas. Realmente, bueno, el vertedero, ok, porque es por la salud, nos afecta a todo y ahora realmente como viene también enfermedad del Zika, que ya tenemos el dengue, todo, tenemos que prepararnos. Anoche está tan fuerte, cuando yo regresaba del pueblo hasta la ceiba, casi no podría respirar. Yo pensaba que algo se estaba quemando, una casa o algo. Entonces, si se mueve el vertedero, el problema se va a mover, pero el problema de la basura sigue existiendo. En la reunión que tratamos, se trató el tema de vertedero, de la humareda que hay en todo el pueblo y de posibles soluciones a corto plazo, porque a largo plazo la solución es mover el vertedero y también trabajar con proyectos de reciclaje. Por otro lado, la alcaldesa interina, Mariana Vanderhorst, y el director provincial del Ministerio de Medio Ambiente, Gregorio Núñez, manifestaron cuáles son los mecanismos que están utilizando para controlar dicha situación. Nosotros estamos llevando la misma medida con la que la controlamos hasta el domingo. Nosotros, después de año y medio aquí, ni esta zona ni este vertedero habían tenido problemas. Y esperando el tiempo prudente de que me aprueben el presupuesto, los regidores, para entonces hacer el mismo trabajo que usted ve, nosotros hicimos la otra vez. Nosotros como Ministerio de Ambiente tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de exigirle a los ayuntamientos el buen trato y el buen manejo. O sea, nosotros tenemos una participación técnica, no una participación operativa, que se entienda. O sea, solamente los ayuntamientos son los responsables del manejo y de la disposición en los lugares adecuados de los residuos. Desde Las Terrenas, provincia Samaná, para NCDN, Starlin Carela.